¿Qué onda chuladas? Espero se encuentren muy pero muy bien y ser la primera vez visitando mi canal. Bienvenidos, mi nombre es Esther. Hermosa, si estás buscando una receta que te ayude con el crecimiento del cabello, fortalecer el cuero cabelludo y proporcionarle un brillo espectacular a esa melena, esta receta es para ti. Acompáñame. Nuestros ingredientes serán Linaza Hojas de laurel Flor de jamaica Y por último, agua. En una ollita vamos a colocar dos tazas de agua. Agregamos cuatro cucharadas de linaza. Cuatro hojitas de laurel Y sobre nuestra flor de jamaica solo será lo que agarre las puntas de tus dedos. Mezclamos Y llevamos a la estufa. Colocaremos en la estufa a fuego medio. No lo vamos a tapar porque va a hervir y se va a derramar. Así es que vamos a estar vigilando que esto no ocurra. Y si ves que empieza a hervir, baja la temperatura y colócalo lo más bajito que se pueda hasta que esté listo nuestro gel. Como puedes ver, nuestro gel aún está caliente y es cuando debemos aprovechar a colarlo porque no nos va a costar trabajo. Si lo dejas enfriar, créeme que te va a costar mucho trabajo. Y miren aquí el maravilloso resultado. Después de unos minutos ya está frío y súper manejable. Ahora sí, manos a la obra. Todas las noches trenzo el cabello. Ya lo cepillé súper bien. Esto va a facilitar a la hora de colocar este gel. Ya que nos va a permitir distribuir muy bien por toda la melena. También te recomiendo utilizar ropa cómoda y prepárate para ensuciarte un poquito. Bueno, mejor dicho para sentirte un poco pegajosa. Pero eso es lo de menos. Porque la maravilla vendrá después de la ducha. Estos tres poderosos ingredientes nos ayudarán a balancear los niveles de pH y la producción de sebo. Dos factores que podrían influir en la velocidad con la cual el pelo crece y su salud. En este gel también encontraremos ácidos grasos omega 3 que mejoran la elasticidad del pelo. Vitaminas A, B y C, las cuales ayudan a prevenir el antienvejecimiento y acelerar el crecimiento del cabello. Aminoácidos y estimulantes de colágeno que nos ayudan a detener la caída del cabello fortaleciéndolo de la raíz a la punta. No olvides que la aplicación es de raíz a las puntas. Al terminar, damos un suave masaje en el cuero cabelludo. De este modo, la sangre fluye con más abundancia en los folículos pilosos, es decir, en la cavidad donde el cabello nace. Así recibe todo el oxígeno y los nutrientes necesarios para su crecimiento. Al finalizar, realizamos un chonguito, colocamos una gorrita de ducha y esperamos por una hora. Después lavas el cabello como de costumbre y esto lo puedes hacer dos veces a la semana. ¡Hermosas! Hemos llegado al final, espero este video te haya encantado. No olvides suscribirte, recuerda, es totalmente gratis activar la campanita de notificaciones, regalarnos un dedito arriba y si quieres que te mencione en alguno de los videos mandándote algún saludito, deje en los comentarios el hashtag saludo tu nombre completo e indícanos de qué parte del mundo nos estás viendo. Y los siguientes saluditos son para Lucía Londoño de Medellín, Colombia Daniela Delgado de República Dominicana Nairolis García de Venezuela Melania Sánchez Jiménez de Costa Rica María Cisneros de Long Beach, California y María Isabel Nieto de Panamá. ¡Saluditos hermosas! Les mando muchos besos, abrazos, bendiciones y nos vemos muy pero muy pronto en un siguiente video. ¡Bye, bye!